Estoy tomando, solo por esa mujer Está clavada en mi alma, vive tatuada en mi piel Pero ella tiene otro hombre, y lo quiero conocer Óigame, bichán, si en verdad quieres saber Ese es que busca soy yo, se lo quiere conocer Por ella yo doy mi vida, y soy muy feliz también Ay, Eddie López, yo no sé qué voy a hacer Porque a esa mujer la amo, y no la quiero perder Si en verdad usted es mi amigo, devuélvame a mi mujer Óigame, bichán, yo se lo voy a decir Yo quisiera complacerlo, pero ella no quiere a mí O si usted está de acuerdo, la podemos compartir Yo la quiero pa' mí, y tú la quieres pa' ti Yo la quiero pa' mí, y tú la quieres pa' ti Pa' que no haya problema, la vamos a compartir Pa' que no haya problema, la vamos a compartir Óyemelo, bichán, te lo voy a decir Óyemelo, bichán, te lo voy a decir Quedémonos con ella, y así somos felices Quedémonos con ella, y así somos felices Que eres tú, bichán Eddie López, la quiero pa' mí Bichán, yo también la quiero Eddie López Ay, Eddie López Yo no sé qué voy a hacer Porque a esa mujer la amo Y no la quiero perder Si en verdad usted es mi amigo Devuélvame a mi mujer Óyeme, bichán Yo se lo voy a decir Yo quisiera complacerlo Pero ella me quiere a mí O si usted está de acuerdo La podemos compartir Yo la quiero pa' mí, y tú la quieres pa' ti Yo la quiero pa' mí, y tú la quieres pa' ti Pa' que no haya problema, la vamos a compartir Pa' que no haya problema, la vamos a compartir Óyemelo, bichán, te lo voy a decir Óyemelo, bichán, te lo voy a decir Quedémonos con ella, y así somos felices Quedémonos con ella, y así somos felices Hermano Eddie, la quiero pa' mí Y yo también, bichán Quedémonos con ella, y así somos felices Quedémonos con ella, y así somos felices Quedémonos con ella, y así somos felices Quedémonos con ella, y así somos felices